Vamos, dale. Bueno, ¿se llevan un triunfo valioso por las condiciones climáticas que quizás hicieron un poquito más atípico el partido desde el comienzo? Sí, sí, creo que era un partido por ahí que se nos complicó a los dos equipos, ¿no? Por el agua y por el viento, pero bueno, estuvimos concentrados, supimos sacarlo adelante y nos vamos contentos. A la hora de analizar lo que hicieron los dos equipos, ¿se van creyendo que son los justos ganadores? Sí, sí, sin duda, creo que lamentablemente fallamos un penal y tuvimos contras para ganar por más goles, pero bueno, creo que se nos dio un partido de esta característica, lo sacamos adelante, como te digo, y estamos contentos. Chicos. ¿Cómo describirías el partido cuando Arsenal salió a buscarlo en el segundo tiempo? No, creo que por ahí que nos descuenten tan temprano en el segundo tiempo nos complicó, no nos dejó manejar la pelota, pero bueno, si bien no es por ahí lo que entrenamos defender así de esta manera tan atrás, hay que hacerlo en cualquier momento de partido si eso lo requiere, así que bueno, estamos contentos porque supimos cerrarlo. ¿El arbitraje de Balinio cómo lo calificaría? Porque en teoría el Arsenal, lo que piensan, que uno de los penales no existió y luego lo quiso compensar cobrando una falta que no existió. No, bueno, esto creo que no soy quien para calificar al árbitro, cobró los penales, yo estaba lejos, la verdad que no los vi, el primero me pareció penal, el segundo no lo vi, lo bueno que ganamos y nosotros estamos contentos. Una de las virtudes que se destacó de Atrilico Tucumán durante todo el campeonato pasado era que de local quizás hicieron una fortaleza, ¿esto sirve también para empezar a sumar de visitantes? Sí, sin duda, creo que el torneo pasado por ahí ganamos dos o tres partidos solamente de afuera, pero bueno, es importante por ahí no perder, hoy ganamos y como te repito, vamos muy contentos a Tucumán. Puntaje ideal, ¿se animan a soñar por lo menos en participar en una Copa Internacional? Se habían quedado muy cerca. Vamos partido a partido, como el torneo pasado, creo que es fundamental para nosotros saber que estamos para permanecer en la categoría, es nuestro objetivo, pero bueno, partido a partido nos vamos animando, así que esperemos que siga todo bien. Neri, hubo hinchas visitantes en este partido, una particularidad para el fútbol argentino hoy por hoy, ¿sintieron el apoyo, fue importante, fue lindo vivirlo? Sin duda, sin duda creo que era algo que hace mucho no se veía y sabemos que nuestra gente acompaña, así que estamos muy contentos con eso y que haya salido todo bien afuera de la cancha también. Gracias por ver el video.